A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Exonerar el pago de condominio a un propietario por precaria situación económica, por enfermedad grave o alguna otra causal. Eso se puede, es decisión de la Junta de Condominios. Soy Yelixe Cortés y me complace recibirlos nuevamente en mi sección semanal Vivir en Condominios, que se transmite por Radio Comunidad, aprovechando de agradecer por este espacio de encuentro ciudadano al equipo de mi condominio.com quienes hacen posible que podamos hoy aclarar esta pregunta que hacen con frecuencia. Veamos entonces de qué se trata. La Junta exoneró del pago del condominio a un propietario porque el mismo está enfermo, no trabaja y no tiene cómo pagar los gastos comunes. Esto es una situación que vemos con mucha frecuencia, lamentablemente, y que debe ser manejado con mucho cuidado. Recordemos que somos una comunidad y una decisión de este tipo debe ser acordada por nosotros los propietarios y no únicamente por la Junta de Condominios. Revisemos el concepto básico de exonerar de acuerdo al diccionario de la lengua española, exonerar, exonerar, perdón, del latín exonerare, aliviar, descargar de peso u obligación. Tenemos entonces que si hablamos de una exoneración de gastos de condominio significa que vamos a relevar a alguien de esa obligación, se va a eliminar una deuda, vamos a perdonar una deuda que ya existe, que está causada y que forma parte del patrimonio común de un edificio. Por tanto, su tratamiento debe efectuarse con sujeción a lo que dispone la ley de propiedad horizontal. Es necesario para ello que revisemos el contenido del artículo 11. Observamos que este nos indica los gastos a los cuales están obligados los propietarios. De manera que si no está dentro de ese enunciado, no hay obligación de pago y esa eventual exoneración que hace la Junta no tiene sustento jurídico porque yo propietario no estoy obligado a asumir ese pago por otro que sí le corresponde, salvo, y hago énfasis aquí, que lo hayamos acordado en comunidad, es decir, a través de una asamblea de copropietarios. ¿Qué significa esto entonces? Que cualquier gasto como este que comporta una exoneración a alguien que está obligado como propietario y que lo va a asumir los demás porque alguien debe asumirlo. Debe pasar por el acuerdo de la asamblea y no solo ello. Se va a requerir a tenor de lo contenido en el literal B del citado artículo 11, que es el que estamos viendo hoy, de la aprobación del 75% de los propietarios. En momento propicio, para recordar que el legislador tuvo en materia de propiedad horizontal una previsión muy importante en el artículo 22 cuando concede a los propietarios la potestad de atender todo aquello que esté relacionado con actos de administración y conservación de cosas comunes. Y les dota de dos mecanismos para hacerlo, como son la consulta escrita, que comúnmente conocemos como carta consulta, y la asamblea de copropietarios, de manera que es esta instancia la competente para tomar una decisión como esta y no la junta de condominio porque tal exoneración escapa de la esfera de su competencia. Finalizó este interesante punto que ha sido objeto de mucha consulta en materia de condominio comentándoles que hay algunos casos parecidos en el condominio que entran en este supuesto que acabamos de revisar. Por ejemplo, cuando proponemos que se exonere del pago de gastos comunes o exonerar pago de condominio, como lo conocemos comúnmente, a un propietario que forma parte de la junta de condominio y tal exoneración o perdón de su gasto mensual, lo queremos hacer, bueno, en contraprestación a su servicio al frente de la junta de condominio, bueno, sucede igual. Es el mismo caso. Si queremos exonerar este pago, significa que los demás vamos a asumir el mismo porque es una cuota parte del gasto común que no va a ser cubierta por quien está obligado a hacerlo, sino que se le imputa a los demás copropietarios. Esto es una decisión que, tal como acabamos de citar, conlleva el acuerdo de un 75% de conformidad con la previsión del artículo 11, literal B. Y ese es el tratamiento legal que debemos darle para que tales conceptos puedan ser oponibles a todos los copropietarios y no solo ello, que sea viable una eventual ejecución. Me despido recordándoles mis redes donde pueden ver esto y otros temas cotidianos de Propia Horizontal. Por Twitter la cuenta es Cortés Yelitze y con punto dominio por Instagram. Y aprovecho para culminar compartiendo una reflexión. Este tipo de decisiones deben ser abordadas con mucho cuidado porque de la viabilidad jurídica de una obligación va a depender que pueda ser ejecutable y que no queden una simple acción unilateral tomada por un órgano que no tiene competencia para hacerlo. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad. Feliz día para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com